Entonces me gustaría preguntarte qué piensas de la existencia de Dios. No sé si antes creías en Dios, no sé si ahora creo que eres agnóstico, etc. Pues cómo se ha producido este cambio, etc. Claro, es una pregunta porque yo lo que me refiero por trascendencia es una trascendencia de tipo histórico. Sí, sí, sí. Dentro del mundo natural histórico. Efectivamente la pregunta es, ¿hay algo más? Hay una trascendencia real. O sea, una trascendencia más allá de la naturaleza y de la historia. La gran pregunta. Y yo ahí me defino como agnóstico, porque agnóstico es el que reconoce que no lo sabemos. O sea, que el conocimiento humano llega hasta donde llega. El conocimiento humano que al final es el resultado de la razón, del razonamiento, de la lógica y de la experiencia. No encuentro más fuentes de conocimiento que esas dos. Nos lleva hasta donde nos lleva. Y por lo que sabemos, pues no tenemos ninguna evidencia de que exista una instancia trascendente al mundo. Pero claro, también el conocimiento humano es limitado. Podría haber algo que nosotros desconocemos y que a lo mejor supera no solo el poder humano extracurando ese poder a la humanidad como género, sino incluso el universo. No lo sé. Yo siempre soy una persona que cuando cree algo lo defiende incluso con apasionamiento. Yo, por ejemplo, cuando tenía 14 o 15 años, que yo empecé a escribir textos filosóficos, teoría de la cosión cósmica, proyecto de suma universal y la teoría de la superforma, todos estos, mi gran objetivo era demostrar la racionalidad del cristianismo y la verdad del cristianismo. Que el cristianismo era la religión absoluta, la religión filosófica, por lo tanto, no sé, y que la verdad filosófica estaba en el cristianismo. Y leí cantidades ingentes y sobre todo yo razoné. Lo veía así y argumentaba por estar los sitios en internet, los podéis ver en mi perfil de academia.edu, está todo en su vida. Y yo me releo ahora mismo los textos de hace más de 20 años y lo mismo, con compasión y con deseo de comprender. Decir, bueno, es que tú creías en ese momento eso y lo has intentado defender y te has comprometido con esa idea. Felicidades, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. O sea, si tú crees algo, por supuesto, algo sensato, no sé si es una experiencia fanática, extrema, peligrosa y nociva, defiéndelo y argumentalo. Pero yo en mi propia evolución intelectual, y fíjate que yo he querido, o sea, no es por parecer arrogante, pero creo que poca gente ha dedicado tantas horas al estudio del cristianismo y de la religión, y se han completó monoteístas. Menos de las no monoteístas, aunque también he estudiado el budismo, etcétera, porque yo quería buscar, o sea, yo he buscado hablar una vez con un premio Nobel de Física ateo, así, en ciencia en general, casi todos los científicos, por menos a ese nivel, son ateos agnósticos, aunque hay excepciones, eso es lo que hemos creado, hay excepciones notables. Pero bueno, en este caso es un ateo bastante convencido, ¿no? Y yo le contaba, y me decía, bueno, no te avergüences por eso, porque tú estabas buscando, you were searching, me dice. Y efectivamente, y lo importante es estar buscando, con independencia de dónde llegues. O sea, San Agustín buscaba, Pascal buscaba, Nietzsche buscaba, buscaba. Y yo durante mucho tiempo busqué esa respuesta a las preguntas últimas. Yo reflexionaba muchísimo, porque es un tema que siempre me ha obsesionado incluso, ¿no? Al final, como ser humano, tú te quieres preguntar también cuál es el sentido de tu vida, hasta dónde puede llegar el conocimiento humano, que nos espera, qué verdad hay en los relatos y en las mitologías de las religiones. Entonces, claro, yo siempre estaba buscando, y yo hay un momento, ahora estoy escribiendo un libro, ha dicho que, cuyo primer capítulo he titulado, de la fe al escepticismo. O sea, de cómo, cuanto más empecé a profundizar en el estudio de las religiones, en concreto del cristianismo, al final me fui dando cuenta, claro, de que no hay ni evidencias científicas, desde el punto de vista de las ciencias naturales, pero tampoco de las ciencias históricas. Yo siempre digo, el peor enemigo, muchas veces, de las religiones, no es la física, la química, o la biología, sino es más bien el estudio histórico, que te das cuenta de que, en el fondo, muchos fenómenos los podemos explicar por cómo la imaginación humana va construyendo ciertos relatos para dar sentido a la vida. Entonces, yo fui profundizando en ello con un deseo de comprenderlo, o sea, que yo quería realmente saber si eso es verdad o no. Y claro, poco a poco me hice escéptico. Entonces, yo donde más cómodo me siento es en el agnosticismo. ¿Por qué? Porque tampoco creo que pueda excluir absolutamente eso. Simplemente que no sé si existe. No encuentro evidencias, desde las ciencias naturales, ni desde las ciencias históricas, que avalen la verdad ni del judaísmo, ni del cristianismo, ni del islam, ni de las religiones orientales, si se puede hablar en esos términos. Pero bueno, tampoco me preocupa tanto. Yo creo que al final el ser humano llega a lo que llega y lo importante es que todos al final nos respetemos, sepamos convivir con distintas ideas y busquemos aquellos valores que nos hagan mejorar con la humanidad. Pero es verdad que yo sigo buscando. Yo estoy siempre en una situación de búsqueda. Por eso el agnosticismo, lo que me gusta del agnosticismo es que no se compromete con ninguna verdad porque en cuestiones tan fundamentales que atañen ya los límites últimos del conocimiento humano, ¿quién es la autoridad para decir esto? Ya lo sabemos, esto no lo vamos a... Y esto lo desconocemos radicalmente. Si tú a mí me preguntas, yo creo que hoy en día, por lo que sabemos de ciencias, etc., no necesitamos la idea de Dios para explicar cómo funciona el universo. Las dos grandes fronteras, y por eso yo creo que las religiones van a seguir existiendo, son el origen último de todo, que son no sabemos. ¿Dónde viene? Y ahí efectivamente es un límite de la física, es un límite de la filosofía, es directamente que no lo sabemos. No sabemos si el universo es eterno, podría ser una eterna sucesión de universos, Big Bang, Big Kranz, Big Bang, Big Kranz. No lo sabemos. O si hay multiversos, es decir, hay otros universos que además, ¿cómo lo podríamos saber? Porque si son universos distintos, ¿cómo vamos a poder hacer observaciones o experimentos? Sería imposible. O si efectivamente hay un ser inteligente que ha creado el universo. Y ese ser inteligente, dices, ¿quién lo ha creado? Se ve un poco la pregunta. Dices, no, es que es eterno. Bueno, pues si es eterno, también podría ser eterno el universo. Tenemos ahí ese dilema. No sabemos si el mundo en el fondo se explica desde sí mismo o si necesitas una instancia, es eterno el mundo. En general hay un principio básico en la ciencia y en la teoría del conocimiento que es la navaja de Oca. Explicar lo máximo con lo mínimo. Es decir, no añadir entes innecesariamente. Si puedes explicar el universo, desde el universo, ¿para qué vas a postular que existe Dios? Basta con el universo. Claro, pero como estamos, repito, ante algo tan fundamental, una idea tan límite, ¿quién soy yo para negar que exista Dios? ¿Quién soy yo para afirmarlo? Por eso el agnosticismo es lo que más, es la postura en la que más a gusto me siento. Y el otro gran misterio es el final. El final, que es no solo del universo, sino nuestro. La muerte. La muerte. Ya decía Pascal, fíjate, filósofo católico, donde los haya, ¿no? Hansenista, todos conocidos. Dice, la filosofía, ni la filosofía ni la ciencia no pueden probar, ni la existencia de Dios ni la inmortalidad del alma, que al final son los dos grandes artículos, ¿no? de que se han hecho. Y él hablaba de la apuesta, las probabilidades. Porque, claro, no lo sabemos. Yo no sé si todo se acaba ya. Aun esto sí. Pensamos que lo que hay más, alma, que es lo que yo creo, es el funcionamiento del cerebro, pues extinguir el cerebro es mirar alma. ¿Hay algo más? No lo sé. Yo aquí ya confieso mi ignorancia. No lo sé. Por eso soy también agnóstico. Al respecto. Y te lo dice alguien que ha estudiado en profundidad las religiones. Y al final, ¿qué veo yo en las religiones? Las religiones, sobre todo, es un deseo de sentido. Es un deseo. Yo digo, por ejemplo, el cristianismo es un idealismo. Es pensar que el mundo no acaba en la materia, en la naturaleza, en la historia, en lo que nos muestra en los sentidos, sino que hay algo más. Es idealismo, es voluntarismo, es deseo de sentido. Es que todo esto no haya sido un mal. Que no nos disolvamos en la nada. Y es verdad que es muy triste pensar que al final todo se disolve en la nada. Alguien podría decir, bueno, individualmente sí, pero lo que importa es la humanidad. Sí, pero la humanidad es una especie más que surgió, que probablemente se extinguirá en un planeta más, de una galaxia más, que es la humanidad, entonces. Hay salvación para la humanidad. ¿Puede la humanidad realmente trascenderse? Como piensan los transhumanistas. a mí me ha interesado mucho porque el transhumanismo intenta materializar las formesas de la religión desde una perspectiva agnóstica, o atea, o laica, o llamarlo como quieras. Claro, pero lograremos hacer eso. Yo cada vez soy más escéptico. Antes era más entusiasta y ahora soy más escéptico. Y entonces, efectivamente, ante ese abismo y ese horizonte de incomprensión, yo entiendo que existe el respeto muchísimo a las religiones. Lo que no respeto es el fanatismo y la gente que intenta imponerte, sea su religión, su ideología, su idea. Pero sí el sentimiento religioso. Porque yo también lo he tenido. Y uno a veces siente la tentación, ¿no? A veces, es que ante esto, pero desde el punto de vista racional yo tengo que confesar hasta donde llego, ¿no? O reconocer hasta donde llego. Y por eso el agnosticismo es la postura la que más, la que mejor me siento por el momento, pero uno siempre está revisando sus ideas. Para creer en Dios, al final, uno tiene que tener fe, ¿no? Exacto. ¿Qué es lo que has llegado a tener? Si la fe era un momento de la vida fe, ¿llegaste a tener fe o te gustaría tener fe? Yo de niño se tenía bastante fe, para mí fue muy importante la fe cristiana y la vida incluso parroquial y el deseo de comprender también inspirado por la fe, ¿no? Eso de Fides Querenc Interlectum, ¿no? La fe busca el intelecto, pues el entendimiento, pues eso para mí ha sido muy importante. Yo en ciertas épocas he tenido fe, pero yo llevo ya bastante tiempo en lo que fe como tal, si tú dices fe, creer en un conjunto de artículos cuyo referente no va a poder ser nunca validado por la razón o por la experiencia, no. O sea, no tengo algún tipo de fe que podríamos llamar, ese que el término parece un poco extraño, pero es fe atemática, sin tema concreto, ¿no? O sea, no se dirige a una religión específica, ¿no? No es fe en lo que dice el cristianismo, en lo que dice el budismo, no, porque al final me parece que todo eso no necesito fe, lo puedo explicar desde la ciencia y desde la ética. Incluso el sermón de la montaña, me parece lo más bello que se ha escrito nunca, que se ha dicho, que se ha pronunciado nunca, puedo llegar a esa conclusión también mediante la razón, no necesito que a mí me lo revele. Las cuatro nobles verdades del budismo, pues, primero, no sé si son verdaderas, porque no estoy de acuerdo con alguna, pero no necesito que alguien, es decir, yo puedo llegar a ellas por razón, al final yo soy un racionalista y yo creo que el ser humano, el instrumento que tiene es la razón. Pero sí tengo fe en el sentido de fe en la humanidad y fe en las posibilidades de la humanidad y en que la humanidad se va a trascender a sí misma. Entonces, no es una fe de tipo religioso, es una fe humanista, fe en lo que podemos hacer los seres humanos. Pero es verdad que a veces uno siente cierta nostalgia de la fe, porque cuando tú tienes fe, por ejemplo, una fe cristiana, pues la visión del mundo es más, es todo más fácil, porque dices, bueno, todo esto no se va a acabar, hay algo, los esfuerzos humanos no son el mal, el bien es premiado, el mal castigado, cuando luego te das cuenta de que la vida real tristemente no es así, lo que predomina es la fuerza, la lucha, el bien no es premiado, el mal no es castigado, entonces muchas veces me gustaría que eso fuera verdad, pero claro, aquí es un conflicto, entre la fe y la razón que es un conflicto, me produjo insuperable, es radical. De hecho, fíjate, si volviera a la fe cristiana, que por el momento lo dudo porque, ya te digo, yo racionalmente no veo la necesidad ni del cristianismo ni de ninguna religión. ¿Y crees que debería ocurrir? Bueno, ahora me lo dices, pero si volviera, creo que volvería más al protestantismo, porque acentúa más la diferencia entre la fe y la razón. El catolicismo acentúa la continuidad, por ejemplo, Tomás de Aquino, la analogía del ser, el protestantismo, yo lo veo, tanto Ruteran Calvárt, etcétera, es más la, la, la ruptura. Y es que para mí es tan distinto, hay tal salto de la fe y la razón. ¿Qué tendría que ocurrir? Es que yo creo que al final la fe es un sentimiento, o sea, es emocional. Entonces, quizás es una cuestión emocional, que tú sientes que una experiencia, yo por la razón lo veo difícil. O sea, no niego, y respeto y conozco a gente que han sido incluso y grandes científicos y grandes pensadores que son cristianos, judíos, musulmanes, budistas, o sea, que yo en eso siento un profundo respeto, ¿por qué? Porque al final es respeto por el ser humano cuando nos enfrentamos a las preguntas últimas. Pero yo ahora mismo, con la razón, es que todo me suena un poco a casi música celestial, ¿no? Pero sí me interesa mucho comprender de dónde viene ese deseo religioso. Incluso también a la luda de evolución del diseño de nuestro cerebro. ¿Qué tendría que ocurrir? Pues no lo sé. Yo creo que es algo, es que yo creo que en el fondo, ya te digo, la religión, insisto, es más emocional que racional. Entonces, tú no llegas a ello por un razonamiento. Es más por una emoción o por gente que has conocido, por el mensaje de un líder religioso, tú eres el evangelio, o el mensaje de Buda y eso te llega al alma. Y eso es una fuerza muy poderosa, yo no subestimo las emociones. En el arte, por ejemplo, ¿qué sería? El arte es conectar con la emoción, hacer que los demás puedan conectar con la emoción. Por eso para mí la religión está más cerca del arte. Es más como intuiciones vagas. Pero claro, tienen un referente real externo al mundo. Yo soy agnóstico, no lo sé. Si estás escuchando a la de tres, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.